¡Los preparamos para el séptimo combate de esta noche! ¡Combate hasta 50 kilogramos! ¡Señoras y señores, Rincón Azul de Buenos Aires, Demonia Hotel, ella es Eliana La Mala Ota Castiglioni! ¡Rincón Rojo de Tucumán se hace presente esta peleadora, ella es! ¡Señoras y señores, los aplausos, Elizabeth Laguerrera y Eva! ¡Fiscalizador, FBA Asociación Argentina, Álvaro Internacional, el señor Fernando Constantino! ¡Fiscalizador, FBA Asociación Argentina, el señor Fernando Santino! ¡Primero, Raúl! La rodilla atrás de mi Ahí la rodilla Ahí la derecha Eso, salí Salí para atrás, dejále, dejála Eso, hazle atrás Tranquila, tranquila Esta parada de surda me gustó de interno Chap, chap, interno A romper, dale, chap, chap, interno Chap, chap, interno Eso, vamos, vamos, vamos Que le dolió, dale Eso, tibia, otra vez Chap, chap, saliendo para tu derecha Chap, chap, saliendo para tu derecha Eso Chap, chap Para este lado Llevala, llevala para el otro lado y metenlo A la otra Ahora, ahora, eso Otra vez Otra vez La rodilla Eso, la rodilla Esperen, acá, la rodilla Eso Mirala, mirala, la rodilla Bajá en la cabeza Mano con mano Bajo Tirala, tirala A la otra A la otra Allá Ahí, vale Al muslo Eso, vamos Salgo, salgo, salgo fuerte para la izquierda Dale Fíjate para que le vas a estar llevando el peso Salí, 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 salí Al otro lado Dale, dale, girala ahí Girala Vamos a la risa Eso, la mano en la cara La molesta Mano en la cara Eso Eso Empujale, empujale, empujale la mano No, por el otro lado Bueno, ya está, dale A la roda de la recta Ahora salgo, salgo, salgo Bloqueale, bloqueale Ahí, no te pases loco Ahí mete el interno Mete el interno Y el interno Y el interno Eso, y el interno ahí Eso, allá Ahí va de vuelta Está bien Eso Shap, shap, shap Y el interno cuando viene Ahora, ahí, ahí, ahí Shap, shap, y mete el interno Fuerte, fuerte Ahora, ahí va A ti al medio ahora A ti al medio, a ti al medio A ti al medio de las cosas A ti al medio de las cosas Movede, movede A ti al medio, a ti al medio Eso A ti al medio Ahí va, eso Ahí va, eso A la derecha A la derecha De ahí mete el interno Ahora, para ese lado Y mete el interno Eso Ahora, el interno Está bien interno Ahí, ahí, cuando te lo estás yendo Eso Viene, el interno Shap, shap Eso Listo Y bateo Shap, shap Y le mete la rodilla con salto Eso Dale 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 Uno, dos Ahora Eso Dale Dale Pinchate Eli Dale Abajo Rovicha Rovicha Eso Eso De vuelta Rovicha Ahí pasa atrás y mide Ahí está Dale Tinale Coate ¡Final de Coate! Fallo de la pelea, ganadora en el primer round, a los 4 minutos por knockout técnico, el rincón azul. Ella es Eliana Castiglioni, Buenos Aires, se lleva la victoria del séptimo combate de esta noche. Eliana, felicitaciones, bienvenida a Salta, no es la primera vez que tenemos el placer obviamente de verte pelear, mucha preparación, un largo viaje de Buenos Aires hasta aquí, hasta Salta, las sensaciones de llevarte el triunfo y los agradecimientos. Bueno, primero muchísimas gracias, que el B2Fighter me tiene en cuenta, es la segunda vez que creo acá, la verdad que es un evento de mucho corazón que se hace, realmente felicito al B2Fighter, a mi rincón, a su granada, a Demonio Slim y a Elizabeth Nieva. Por eso yo le decía, ella tiene mucho corazón para entrenar y realmente la felicito. Gracias a todos. Última cosa, estuviste peleando internacionalmente, contáles un poco a la gente de la experiencia, yo te sigo por Facebook, Eliana Castiglioni sube muchas fotografías, es reconocida internacionalmente, que le vamos a dar un fuerte aplauso por estar presente aquí y que nos cuente un poco lo que es salir al exterior a pelear. Sí, estuve viviendo 7 meses en Tailandia, con mi pareja, con Gastón Granado, muy poquitos saben, nosotros vendimos todo lo que teníamos para viajar y bueno, se entrena muy duro en Tailandia, de lunes a sábado, 4 o 5 horas. Y bueno, ahora ando en colectivo, en tren, pero la experiencia y lo que yo gané, no me lo quita nadie. Por eso siempre digo, luches por tus sueños, no importa ser padre, nada. Y poquitos saben que yo haciendo este viaje, cuando llegué, perdí a mi papá, bajé 3 y media, bajé a las 5 de la mañana del avión y después llegué a las 3. Y bueno, son cosas que voy a llevar en el corazón y él siempre me apoyó en esto y hace que yo... Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden los aplausos, Eliana Castiglione se llevó el triunfo del séptimo combate de esta noche.